Hecho yo una tontería, hecho yo una tontería, y toballos de los puentes, he venido desde Almería, y he llegado solamente, para echaros la despedida. Ya soño, ya soñito, ya soño, ya soñito, ya soño de mis amores, ya soñito, ya soñito, vaya tres espectadores, espectadores. Le canto bajo esta luna, le canto bajo esta luna, son los tres amigos míos, una joya oportuna, que los tres ahora salió, ayer mismo de la cuna. Le canto bajo esta luna, le canto bajo esta luna, son los tres, ahora salió, ayer mismo de la cuna. La vieja es lo que bruñe, y el caldito es lo que gasta, y el caldito es lo que gasta. Y aunque Pilas no se queja, y aunque Pilas no se queja, yo sé lo que ella me da, y ahora la has dejado perpleja, y si yo fuera tu abuela, te daba ahora una colleja. Yo quiero mucho a mi abuela, yo quiero mucho a mi abuela, me llamo la copetúa, viva por ella, viva aquí en la rama roma, viva, si no hay hijos tan como ella. Tengo que reconocerlo, tengo que reconocerlo, y si te digo la verdad, es que el pueblo va a cogerlo, si tú llegas a su edad, por favor yo quiero verlo. ¡Gracias! 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 Y para cambiar de tección, y para cambiar de tección, quiero hablar de otro hombre, que toma este tío, que dice la voz de otro hombre, que dice la voz de otro hombre. ¡Gracias! 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 Te diré con mucha calma, te diré con mucha calma, que todo el mundo lo conoce, y ahora le digo en el alma, que ha sido la voz de otro hombre, de los bailes del alma. ¡Gracias! 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 Gracias.